El Dúo Inolvidable Te has alejado de mí, sin que motivo te diera No soy culpable de nada, puedes seguir tu camino Ojalá nunca regreses a perturbar mi destino Deja mi vida tranquila, ella no te pide nada Tan solo estoy apenada por tu injusta partida Si te alejaste de mí, sin motivo, ya no regreses Con cariño, para la familia Chinchay Espinosa Vamos Mercedes y Miguelito, en San Buenaventura Cuando te encuentres muy lejos Lejos, muy lejos de aquí Solo ya sabes del campo, llorará por tu partida Llorará por el recuerdo, de no saber comprenderme Recordando lo bueno, lo bueno que fui contigo Sufrirás en silencio, por no saber valorarme A Dios le pido que te perdone por ese daño que me has causado Porque en esta vida de tus maldades A Dios le pido que te perdone por ese daño que me has causado Porque en esta vida de tus maldades A Dios le pido que te perdone por ese daño que me has causado ¡Qué buena! Con la gente de San Buenaventura A Dios le pido que te perdone por ese daño que me has causado A Dios le pido que te perdone por ese daño que me has causado